Yo soy de Santa Fe, soy de la cumbia sabrosa, soy ritmo para mover Yo soy de Santa Fe, soy de la cumbia sabrosa, soy ritmo para mover Rigo mi cumbia que suena, mi cumbia pa' enamorar, pa' que lo bailes sabroso Mi cumbia pa' enamorar, rigo mi cumbia que suena, mi cumbia pa' enamorar Pa' que esta noche mi vida, conmigo quieras estar Hasta abajo, hasta abajo mami hasta abajo, como mueve mami hasta abajo, la cadera minea así Hasta abajo, hasta abajo mami hasta abajo, como mueve mami hasta abajo, la cadera minea así Y de Reconquista Santa Fe, a todo el país, contacto Yo soy de Santa Fe, sí, sí, yo soy de Santa Fe, soy de la cumbia sabrosa, soy ritmo para mover Rigo mi cumbia que suena, mi cumbia pa' enamorar, traigo mi cumbia que suena, mi cumbia pa' enamorar Pa' que lo bailes sabroso, mi cumbia pa' enamorar Pa' que menes la cadera, mi cumbia pa' enamorar Pa' que esta noche mi vida, conmigo quieras estar Hasta abajo, hasta abajo mami hasta abajo, como mueve mami hasta abajo, la cadera minea así Hasta abajo, hasta abajo mami hasta abajo, como mueve mami hasta abajo, la cadera minea así Sabroso Jumbia Santa Fe Santa Fe